Con el tema que hemos preparado hoy día, ya, el tema de hoy día es anestesia, ya. En emergencias, en urgencias, tenemos nomás que manejar el tema de anestesia, ¿no? Bueno, en algunos casos vamos a necesitar o realizar una anestesia local, una regional o una anestesia general. ¿Cuándo utilizamos anestesia local? Cuando hay que hacer una curación, una sutura, digamos, ¿no? De una herida, de una abrasión, de una laceración. Perdón. Entonces, utilizamos anestesia local. Le decía, cuando tengamos que hacer una curación, hacer una sutura de una herida abierta, de una laceración, de una abrasión. Entonces, necesitamos muchas veces hacer una anestesia local, ¿ya? Y normalmente, perdón, para la anestesia local utilizamos la lidocaína. Es barata y bastante segura y comercial. La lidocaína al 2%. Se puede utilizar también procaína o tutocaína, pero la más comercial y la más barata es la lidocaína al 2%. Se puede utilizar sola la lidocaína o con adrenalina o epinefrina, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué ventaja tenía, le decía, la utilización de adrenalina o epinefrina, que es lo mismo, con lidocaína? La epinefrina produce vasoconstricciones, ¿cierto? Eso hace que el efecto del anestésico local o regional sea más prolongado, ¿sí? Prolonga la acción de la lidocaína, por un lado. Y por otro lado, como es vasoconstrictor, le decía, evita la pérdida de sangre excesiva, ¿sí? Bueno, caramba, perdón, ¿se acordaron? Ni de odore. Bueno, entonces, para la anestesia local, le decía, se utiliza lidocaína normalmente al 2%. La dosis de utilizar, más o menos, se maneja el siguiente concepto, un ML por centímetro cuadrado. Es decir, un ML de lidocaína por un centímetro cuadrado que querramos insensibilizar, ¿sí? Eso es lo que normalmente se maneja en la anestesia local, ¿ya? Lo tenemos la anestesia regional, la anestesia regional. Para anestesia regional, también normalmente se utiliza lidocaína al 2%, ¿ya? En la regional, su nombre lo dice, es para insensibilizar una determinada región, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, dentro de la regional, la epidural. Epidural, ¿por qué? Se administra en el espacio epidural, es decir, en las vértebras coxígeas, ¿no? En el espacio epidural de las vértebras coxígeas. Este epidural se puede realizar, más que todo en bovinos, ¿ya? Para hacer alguna intervención en la parte caudal del bovino, es decir, en el ano, puede ser, en el ano, en el recto, o en la vulva, en hembras. Entonces, si queremos hacer una curación, alguna intervención, una sutura en la parte caudal, se utiliza la anestesia epidural, porque se administra la lidocaída en el espacio epidural, que se llama. El espacio epidural se encuentra entre la unión de las vértebras coxígeas, ¿ya? Puede ser el primer espacio, segundo espacio, o tercer espacio intervertebral, ¿no? Por eso se llama epidural, porque se administra en el espacio epidural. Más o menos, para que le entiendan, le voy a dibujar un poquito. Entonces, este es el bovino. Esta es la cola, ¿sí? Esta es la colita. Ustedes saben que son las vértebras coxígeas, ¿no es cierto? Las vértebras coxígeas. Y entre vértebras coxígeas y vértebras coxígeas hay lo que se llama la apóvis espinosa, ¿no? En las vértebras se llama la apóvis espinosa. Entonces, en este espacio epidural se administra, ¿sí? Entre las apóvis espinosas de las vértebras coxígeas. ¿Sí? Cuanto más cerca del tronco se administra la anestesia, mejor. Entonces, aquí en este espacio epidural es donde se administra la liocaína para hacer la anestesia epidural, porque va a insensibilizar toda la parte caudal, ¿ya? La parte caudal del bovino. Entonces, se hace tricotomía con tijeras. Se hace una... Se utiliza un antiséptico, pues, el arqueoliodado y odopomidona. Ahora, porque siempre es importante la sepsia y la antisepsia, ¿no? Toda la intervención. Porque se encuentra, pero la piel tiene bacteria, entonces, todo el intrusivo bacteria. Ahora hacemos tricotomía, cortamos una tijerita curva, hacemos el desgazado y utilizamos un antiséptico que puede ser arqueoliodado y odopomidona cualquier antiséptico de eso. Entonces, se siente. Al agarrar la cola, se siente. Palanqueamos y siente el espacio epidural. Bueno, entre vértebra coxiga y vértebra coxiga en la espalda, en la pósis espinosa, se siente clarito. Normalmente eso nosotros hacíamos en la práctica, ¿ya? En el hospital hacíamos práctica. Hacía comprar una cola de bovino, la parte caudal, y ahí practicábamos, ¿no? Ojalá se pueda hacer por lo menos las últimas semanas de clase. Pero, de todas maneras, a ese nivel se realiza la epidural, ¿ya? Más o menos se utiliza entre 3 y 5 ml en cada espacio, ¿sí? Digamos, entre la primera y segunda vértebra coxiga, se introduce la una, está primero la piel, hay un ligamento, el ligamento dorsal, ¿sí, todo? Suena, crepita, como cuando atravesamos un papel, suena así el ligamento. Introducimos al espacio epidural, no se olviden, por aquí viene el desierto, la médula. Este espacio epidural, y se siente el émbolo suavito, ¿no? Cuando estamos en el espacio epidural de la jeringa, se siente como entre el émbolo suavito. Pero cuando no está en el espacio epidural, está en piel o músculo, es duro. No afloja el émbolo. De esa manera uno se puede dar cuenta. Entonces, en este primer espacio interveterral, en el segundo y hasta en el tercero, de repente se podría administrar la glidocaína. Entre 3 a 5 ml, dependiendo del tamaño del animal también, ¿ya? Y dependiendo también del resultado que queramos. Hay una epidural baja, epidural media y una epidural alta. Más que todo se refiere de acuerdo al resultado. ¿Cuándo es una epidural baja? Utilizamos los 3, 5 ml de glidocaína en este espacio, ¿ya? Entonces, vamos a insensibilizar toda la parte caudal, toda la cola. O sea, queremos hacer una cirugía en la cola, qué sé yo, si está gangrenada la cola, ¿sí? Si hay una infección mayor, va a ser una curación, una intervención, sutura, lo que sea. En la parte de la cola, utilizamos una epidural baja, ¿ya? Y insensibilizamos toda la cola. Van a ver la cola queda así como un, como un, como un, como una pita, ¿no? Sin movimiento. Queda ahí, plaza la cola. Ustedes saben que la cola es un mecanismo de defensa de la vaca, ¿no? ¿Cierto? Para orientar la moja y demás. Y van a ver que la epidural queda ahí, ¿sí? Plaza la cola. Es, es, es el epidural baja donde insensibilizas toda la parte caudal. Inclusive, el anito y parte de la curva en una epidural baja, con 3 o 5 ml del hidrocaína. La media, la epidural media, es cuando se insensibiliza completamente la parte caudal, ¿ya? Entonces, afloja el anito, afloja la curva, ¿ya? No hay sensibilidad directamente en toda la parte caudal, ¿sí? Incluso la curva y el anito. ¿Y qué característica tiene? La vaca se queda tambaleando algo aquí, ¿sí? Porque va perdiendo el control del tren posterior. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo utilizamos la epidural? Les decía, en cualquier intervención, a nivel de la cola, alguna, algún prolapso septal, algún prolapso vaginal, o también antes de realizar una cesárea, ¿sí? Cuando hay un problema de distocia, cuando queremos hacer una cesárea, hacemos una epidural primero. Epidural baja y ligeramente media, ¿sí? Entonces, aumentamos hasta 5 ml de hidrocaína. Aumentamos la dosis para una epidural intermedia, ¿sí? Entonces, ahora hay una técnica también, la cola, la levantamos, ¿sí? Entonces, por gravedad, la hidrocaína va a avanzar, ¿no? Por el canal nuclear. Entonces, con 3, 5 ml, 8 ml es suficiente. Levantamos la cola y por gravedad va a ir hacia allá. Entonces, de esa manera utilizamos menos hidrocaína. ¿Se dan cuenta? Levantamos la colita, levantamos la cola desde aquí, y por gravedad va a bajar la hidrocaína aquí. Entonces, ya usted le indica la insensibilidad en la parte caudal, ¿no? Entonces, en un parto distóxico, ustedes pueden administrar la epidural. Primero, para poder acomodar, entonces, ustedes saben que la vaca va a pujar, va a pujar, ¿no es cierto? Puja y puja. Entonces, eso perjudica la manipulación. A veces, la presentación, la presentación es normal hacia anterior, ¿no es cierto? Y dorsal. Pero a veces el ternero saca la mano y el cuello está torcido así, torcido. Entonces, es un parto distóxico. ¿Qué hay que hacer? Administrar una epidural, se mete la mano, como antes de palpación siempre, jalamos el otro brazo y acomodamos la cabeza, cosa que salga el ternerito con la cara, con la cabeza, y los dos, este, los dos miembros anteriores torácicos hacia adelante. Entonces, para eso utilizamos la epidural, ¿sí? Acomodamos el ternero, ya, metemos un poquito, acomodamos la cabeza, jalamos la cabeza, acomodamos el brazo y lo sacamos al ternerito. Entonces, en esos casos, sí se puede utilizar la epidural baja e intermedia. ¿Está bien? No se olviden, epidural, porque se anuncia en el espacio epidural, ¿ya? En la, en las vértebras, oxígeno, entre, entre la pocis espinosa de la primera, segunda y tercera vértebra, ¿sí? Cualquier de esas dos, se hace la tricotomía y se anuncia la hidrocarina. Si queremos mejor esto, levantamos la cola y por la verdad va a ir a insensibilizar un poquito más, ¿está bien? Esa es la regional que más se utiliza en bovinos, ¿ya? En bovinos. En perros, no. A ver, me dicen, en perros, no. Es otra la técnica, enseguida, de ver, ya. Esa es la epidural baja y media, ¿ya? En, 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 que se utiliza en bovinos, ¿está bien? En, en perras, en caninas, o sea, en perritas, ¿ya? Hay la epidural alta, que se llama, o también le llaman la raquidia, ¿no? No sé si se han escuchado a la, a la, a la, a las mujeres cuando le hacen la cesárea, les, les hacen la anestesia raquidia, ¿no? Les hacen doblar y en la raquidia, ¿no es cierto? Bueno, en las perras que están preñadas, ¿ya? Y los cachorros están vivos. Se recurre a la anestesia epidural, ¿ya? ¿Sí? Es una regional también. Sigue siendo regional, ¿ya? La epidural. ¿Dónde se administra en perras preñadas? ¿Ya? La anestesia regional. ¿Cuándo utilizamos la regional? Cuando están vivos los cachorros y queremos hacer una cesárea y salvarlos a los cachorros. Porque si hacemos una anestesia general en perras, y a la anestesia general los va a deprimir a los cachorros, bueno, por sangre de la anestesia, ¿sí? Y lo, lo va a dormir, pero las duerme a la madre y los duerme a los cachorros, y eso no queremos, ¿no es cierto? Entonces, en la madre utilizamos una silacina tranquilizante y utilizamos la, la, este, la regional. ¿Dónde se administra la regional para insensibilizar toda esta patria y para no hacer una cesárea en perras? Cuando los cachorros también lo queremos salvarlo. Fíjense, ustedes saben que están las lumbares, ¿no? Las vérteras lumbares, ¿sí? Y luego viene el sacro, el hueso sacro, ¿sí? Que son cuatro o cinco huesos soldados del sacro, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se administra? En el espacio lumbosacro. Espacio lumbosacro. Lumbosacro. ¿Dónde es el espacio lumbosacro? Donde termina la última lumbar. Aquí tenemos, no sé bien, la posis espinosa, ¿no? La de, la de la espalda. ¿Sí? Apoyo espinosa, después va a ir la posis transversa, ¿sí? Entonces, las espinosas, uno lo siente, tocando, tocando el lomito, la espalda, se siente la posis espinosa. Entonces, donde termina la última lumbar, por ejemplo, lumbosacro. Donde termina la última lumbar y comienza el hueso sacro. En este espacio. Es el espacio lumbosacro. Ahí se administra, ya, la lidocaína. ¿Está bien? ¿Qué dosis utilizamos? Hay diferentes maneras de, 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 de calcular la dosis. Uno es de 0,2 a 0,3 ml por kilogramo de peso. 0,2 a 0,3 ml de lidocaína por cada kilogramo de peso. ¿Está bien? Y la otra, un ml para 4 o 5 kilogramos de peso vivo. ¿Sí? Un ml para unos 4 o 5 kilos. Si pesa la, la perra de 10 kilos, utilizamos los ml, ¿no es cierto? Dos mililitros. En el espacio lumbosacro. Para insensibilizar toda esta zona y lo sacamos vivo a los cachorros. Hacemos la anestesia, la, la cesárea en la, en la, en la linea y hacemos la cirugía. ¿Está bien? Ahora, hay otra forma también. Un ml por cada 10 centímetros. Desde, este, la perrita, ¿no es cierto? Desde aquí, desde la nuca, hasta aquí medimos, ¿sí? Cada 10 centímetros, cada 10 centímetros, administramos un ml de hidrocaína. Esa es la otra forma. Es decir, hay tres formas. 0,2, 0,3 ml por kilogramos de peso. Un ml para 4 o 5 kilos, ¿qué sirve? O un ml cada 10 centímetros. 10, 20, 30, si es 50 centímetros que mide el, en todo el lomo de la, desde la, desde la, desde las, este, cervicales, hasta, hasta el sacro. Si mide 50 centímetros, entonces administramos 5 ml. ¿Sí? Habría una línea de ser lo mismo. ¿Está bien? Entonces, esa es la anestesia regional. Tenemos la epidural baja, la media, y la alta, que también le llaman, esta, la intrarraquídea en humanos, ¿no? Ya, el pelo puede llamarse epidural alta. ¿Dónde se administra? Espacio, si no se olvida, lumbosacro, la fosa, lumbosacra, donde termina la última, lumbar, y comienza el hueso sacro. En esa depresión, ahí se administra. Lo mismo se siente, como entra la piel, ya, y el ligamento, y crepita, como cuando atravesamos, con algún papel, crepita. Entonces, ahí, en ese lugar, se administra la, la viducaína. ¿Está bien? Ya tenemos la epidural. Ahora tenemos la paravertebral, anestesia paravertebral. Esto más que todo se utiliza en bovinos, ¿ya? En bovinos. ¿En qué caso utilizamos la paravertebral? Cuando hacemos una ruminotomía, cuando hay una obstrucción, una bolsa por soga en el rumen, ¿ya? Hacer una ruminotomía, necesitamos realizar la paravertebral. También se llama paralumbar, paravertebral o paralumbar. ¿Por qué? Se realiza en la zona paralumbar izquierda de la vaca. Ya lo volvemos vaca, ¿no? Esta es la vaca. Tense en cuenta, son 13 costillas torácicas, ¿sí? Esta es la última torácica, ¿ya? Y estas son las vértebras rumbales, ¿no es cierto? Que son 7. La poesia espinosa, 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 poesia transversa, transversa, transversa. ¿Está bien? Entonces, la paravertebral, el bovino, se realiza para hacer rumenotomía, para entrar rumen, o para hacer una cesárea. Entonces, ¿dónde se administra? ¿A qué nivel? Se insensibiliza el nervio torácico 13, el torácico, sale el último. NL1, nervio lumbar 1, NL2, nervio lumbar 2. Inclusive, insensibiliza el nervio lumbar 3, y pueden realizar mamestomías en vacas. ¿Sí? Entonces, si les pregunto en el examen, háblenme de anestesia paravertebral. Ustedes me dirán, se llama paravertebral, o paralumbar, porque se realiza en la fosa paralumbar izquierda. Para ver, en la última costilla, hay como un triángulo. ¿Sí? Es un triángulo, detrás de la última costilla. Ustedes tocan aquí, y es como un bombo, porque hay este rumen. Entonces, hay que apartar el rumen y entrar al útero. ¿Por qué el lado izquierdo? Porque el lado izquierdo solamente está el rumen, apartarme el rumen y entrar al útero. No por la derecha, porque en la derecha están los intestinos. ¿Sí? Los intestinos. ¿Cuándo se realiza en el lado derecho? Cuando hay adherencia, en el lado izquierdo, de repente ha habido una cirugía previa. Cuando hay adherencia, ya, en el músculo, en el peritoneo, o cuando hay sarna o ha habido hongo, está deteriorado la piel, ¿cierto? O hay una herida en el lado izquierdo. ¿Ya? En ese caso, sí se puede hacer en el lado derecho, pero mejor siempre en el lado izquierdo. No se olviden, fosa, paralumbar, izquierda. Ahí es donde se realiza la cesárea o la rumenotomía. También, para estos también se utiliza lidocaina al 2%. Hay diferentes técnicas para la anestesia para vertebrada. ¿Ya? Hay una técnica donde ustedes introducen la luna en la vértebra lumbar, en la postrandesa, ¿ya? En el primer espacio. Y entonces la aguja por delante, por el borde dorsal, igual que en las costillas, me gusta el borde dorsal, y se vuelca la aguja y se va dejando el lidocaina. Más o menos unos 10 ml, de 5 a 10 ml en cada lugar. Entonces introduzco la aguja de la vértebra lumbar, el borde craneal, introduzco, atravieso y voy dejando la lidocaina. En el segundo espacio lo mismo, introduzco y voy dejando. Y en el tercero incluso introduzco y voy dejando la lidocaina. Eso me va a insensibilizar toda esta zona. ¿Ya? Porque de aquí salen los nervios. ¿Ya? El nervio T13, NL1, nervio lumbar 1, nervio lumbar 2, nervio lumbar 3. Sal de un solo tronco y de ahí se divide 2, 1, 2, sal, que va a la piel y músculo, y otro vendrán que va a las vísceras. Entonces, por eso, en este lugar donde se realiza la anestesia para el vitoral. ¿Ya? Donde va a salir los nervios. T13, torácico 13, NL1, NL2, inclusive NL3, que va a ser una cirugía en la uve. Esa es una técnica. ¿Ya? Entre 5, 8 a 10 mles dependiendo del tamaño del animal. ¿Está bien? Y lo otro es realizar una L invertida. L invertida. ¿Sí? L invertida. Es decir, introducen la, 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 fíjense, una aguja grande, una G lina grande, y van insensibilizando toda esta parte. Vuelta la aguja hacia abajo, ahí. Y luego hacia aquí, lo que se llama L invertida, ¿no? ¿Sí? Entonces, se puede realizar mucho mejor. ¿Cuál es la idea? Insensibilizar la salida de aquí. Bueno, la L normal es así, la L invertida sería así. ¿Está bien? Esta es la normal invertida. Entonces, fíjense, metemos la U y insensibilizamos toda esta zona. Todo esto es insensibilizado. Y aquí donde van a nacer los nervios torácicos, rumbar, uno, dos y tres, entonces, igual y insensibilizamos toda esta parte. Entonces, después se llama L invertida, la L normal es esta, la invertida es al revés. Entonces, esta zona y esta zona y insensibilizamos. Y van a ver, detrás de la última costilla se hace el corte para organizar la rumenotomía o la cesárea. ¿Está bien? Entonces, esas son las anestesias locales, regionales, la epidural baja, media, alta o la intrasraquídea en el espacio lumbosacro en perra para ser cesárea y la paravertebral o paralumbar que se utiliza más que todo en bovinos. Enseguida les voy a hablar de la anestesia general. Se me está acabando el tiempo, jóvenes, voy a salir un momento y les voy a volver a mandar el link. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Estén atentos, por favor, entonces, enseguida les envío el link y seguimos ya con la anestesia general. Gracias. Gracias.